...de corazón, en cada esquina una letra y en el medio de mi corazón. Las aves de la montaña, anílale al algodón, en cambio yo quiero anidar dentro de tu corazón. Tenemos la participación de otro alumno. ¡Adiós! Dedícamelo. Buenos días compañeros, buenos días profesores. Este poema que voy a recitar es para todas las mujeres que se encuentran en... ¡Al frente mí! ¡Un aplauso! ¡Al frente mío! Me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emergen de las cosas llenas del alma mía. Mariposa de sueño, mariposa de sueño, mariposa de sueño, te pareces a mi alma, y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas, porque estás como distante. Y estás como quejándote, mariposa en orgullo, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Déjame que te hable con el silencio tuyo. También déjame que te hable con el silencio tuyo. Claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Tanta y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta. Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Gracias.